Estas fueron las actividades del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante su visita en París, Francia. Recibido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inició una gira de trabajo en Francia en busca de mejores prácticas ambientales. Al concluir su primera reunión, la alcaldesa parisina expresó su apoyo, al igual que el grupo de liderazgo climático C40, a las recientes medidas tomadas por el doble no circula. Son medidas que tenemos que plantear para que se pueda respirar un aire más sano en nuestras ciudades. Y yo lo apoyo. Como todas las ciudades del C40 apoyan al alcalde de México en lo que está él planteando para luchar contra la contaminación. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino busca proyectos de eliminación de combustibles contaminantes como ya se realiza en París. Desterrar el diésel del uso en la Ciudad de París. Sabemos que es una medida hasta 2020, pero me parece que es un paso muy importante y que va en la misma línea de lo que estamos trabajando nosotros en la Ciudad de México. En cuanto al parque vehicular de la Ciudad de México, reiteró que el sector público estará en la obligación de cambiar a vehículos híbridos o eléctricos. La sustitución de los vehículos taxis tendrá que ser exclusivamente o por vehículos híbridos o por vehículos eléctricos. Esto ya empezó, las concesiones que están venciendo en su vigencia en este año y en el año que sigue solamente podrán ser sustituidas por este tipo de vehículos. Al concluir la jornada, Miguel Ángel Mancera fue invitado a una recepción privada con el presidente francés con motivo de la Semana de América Latina en Francia. Desde París, Francia, Miguel Martínez, Proyecto 40.